No tiene... ¡Esa sí tiene cola! No tiene... ¡Esa sí tiene cola! ¡Esa no! ¡Mírate la cola! ¡La cola! La mejor en pati del universo y elegiste los dos mejores, pero... ¿Puedes quedar conmigo? ¡El de cola o el de sin cola! Talía... 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 La cola es muy importante... Oye, pero que no es... ...ya... 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 ...pero sexy, sexy, sexy... ...pero hay uno primero... Que parezca vestido de Navia... Talía... ...dial... ¡Talía! ¡No, no! ¡No lo ha escogido! ¡Talía! ¡Piénsalo bien, Talía! ¡Con cola! ¡Con cola! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!